Bueno y también le comentamos que una cámara de vigilancia captó el momento del brutal ataque de dos ladrones a un hombre de 65 años de edad que se dirigía a su trabajo, esto fue en San Antonio, Texas. Los sospechosos dejaron a su víctima inconsciente después de golpearlo salvajemente antes de robarle todo lo que llevaba en los bolsillos. Lo peor fue que los ladrones se dieron a la fuga en un vehículo mientras la víctima quedó tirada a su suerte hasta que alguien lo encontró. Ahora se está recuperándose. ¡Gracias!